Pues mira, hemos vendido 360 décimos de ese número, está todo vendido, no hemos devuelto ni un décimo, está todo vendido y la mayoría de la asignación está vendida en participaciones de 5 euros a clientes de toda la vida porque este número es fijo nuestro durante todo el año y lo llevamos jugando muchos años y está vendido en participaciones, como ya te digo, aquí hemos vendido 20, 30 décimos solo lo demás está vendido en clientes aquí en San Roque, en Valdepasilla, en el Polígono del Nevero, está en la parte del centro o sea que ya os digo que está todo vendido en participaciones, está muy repartido por supuesto y bueno, para estas navidades de miedo ¿En total cuánto dinero es? 2.160.000 euros, una cosa así, ya te digo que hombre, es una inyección y para nosotros una alegría aparte de una alegría pues también es una inyección para el niño, para venderlo, para el negocio y sobre todo por eso porque le ha llegado a mucha gente de la ciudad, ya te digo que no hemos repartido, no ha salido nada de ese décimo, no ha salido nada para fuera de Badajoz se ha quedado todo aquí y mira, pues ya como os digo que 360 décimos está bastante bien super Christians close